Mi hijo se me puso malo en la noche como a las 11 de la noche y lo busqué ayuda porque lo miré un poco malo y este moradito le digo hijo que este párate para llevarte al doctor porque te miras muy mal, muy mal y se paró mi hijo y se subió a mi carro, a mi carro y lo llevé primero a la Sinaí, al sanatorio de la Sinaí y en la Sinaí nunca me quisieron atender. Me abrieron la puerta, me abrieron la puerta pero nunca quisieron salir a atendérmelo, a atendérmelo, la señora que estaba ahí se negó, se negó a ayudarme, ayudarme pidiéndole yo de favor que me lo atendiera, que me cobraran lo que fuera pero que me lo ayudaran porque estaba mal, venía muy mal mi hijo y ella me dijo que no podía atenderme, que no podía atender a mi hijo y que me fuera al hospital, al hospital. Y le pregunté yo que para donde quedaba el hospital porque yo no lo conozco, lo desconozco, sí. Y este me dijo que para el rumbo del libramiento, corrí en el libramiento en mi carro con mi hijo, con mi hijo desesperado y me encuentro, y me encuentro una patrulla con una señorita y le pido de favor que me indique dónde está el hospital porque llevaba a mi hijo muy enfermo. Y mi hijo me dice, me dice la señorita, sí, cómo no, cómo no señor, sígame, a ver cómo viene su hijo, ya lo miró y mi hijo venía agitado, iba agitado y la señorita dijo lo voy a llevar al lugar, lo voy a llevar al lugar más cercano que encuentrenos porque su hijo viene mal. Llegamos al hospital y la señorita exige una camilla y no se la quieren dar la señorita policía, no se la dieron y luego el médico que estaba, la señorita que estaba ahí de guardia, saca una silla de ruedas, dicen la silla de ruedas, lo subimos a mi hijo en la silla de ruedas y lo metí para adentro. Y dijo al médico que estaba ahí, le dijo al médico que estaba ahí, no lo podemos atender señor, aquí no porque es de pediatría, le digo es que mi hijo viene bien malo, atiéndemelo, le digo mira, cóbrame lo que quieras pero mi hijo viene bien malo, ayúdame. Dice no y la señorita policía le decía, le dijo, le dijo, mire este tu obligación es atenderlo porque viene bien malo, viene bien malo el joven y entre palabras pues no los voy a atender hijo de su pinche madre y no se, ustedes son bien prepotentes y se soltaron discutiendo. Y la señorita le habló a además compañeros de él, de ella, le hablaron, le hablaron y le decía, le decía es que lo atiéndalo, atiéndalo, no pero en las discusiones ya cuando se molestó la señorita tanta rayada de madre que le puso a ella, tanto como a mí, ya llegaron los otros, los otros compañeros de ella y detuvieron al médico, al médico y ya salieron otros médicos. Cuando hayan pasado como 15 o 20 minutos de estar alegando y peleando con ellos, ya llegaron y lo atendieron a mi hijo, ya nomás me dice, ya no trae pulsación, ya no trae pulsación, entonces cargaron al señor este, al doctor que estaba ahí y los otros ya salieron cuando primero se metieron para dentro, ya cuando vieron las cosas más graves, salieron nomás para decirme ya no tiene pulsación. En ningún momento ha sido policía, yo tengo testigos que toda la vida yo he hecho bota, he hecho bota de la que traigo y este y nunca ha sido policía y nunca ha trabajado para nadie, nomás conmigo ha estado mi hijo. El médico, el enfermero, fue el que empezó con las ofensas, sí, porque decía que los policías eran muy prepotentes, que seguido llegaban ahí a hacer sus cosas, sí. Ahorita, este, pues, vinimos aquí al Ministerio Público a levantar un acta porque es indigencia médica y porque hay muchas personas que como yo están sufriendo y han estado sufriendo y sus hijos y sus familiares se han muerto y se van a seguir muriendo si no paramos esto y no hacemos algo de esto, sí. Yo pienso que no es justo, no es justo, tenemos derecho a vivir y que la vida no la respeten. La vida de mi hijo, nadie me la va a devolver, nadie me la va a devolver, sí, porque ya ellos me la quitaron, me la quitaron, el único hijo que tenía y me lo quitaron. Y no es porque haya sido mi único hijo, sino porque mi hijo no era borracho, no era fumador, no era drogadicto, sí, era una persona noble. Y me duele, y me duele cuando uno crea un hijo para que sea buena persona y otras personas bien fácil, no cooperan para ayudarle a salvar una vida. ¿Y que lo único que pide es que se haga justicia? Lo único que pide es que se haga justicia y que no caigan más gente con doctores que no valen la pena. Están ahí a lo mejor por dinero, porque necesitan dinero, no porque tienen la vocación de ser médicos. Eso no es cierto, hay mucha gente que sabe que estuvo ahí, que eso no es cierto, no es cierto. ¿Qué hay testigos? Sí, hay muchos testigos de que no es cierto nada de eso, eso lo están inventando para escudarse, para escudarse del trabajo que no hacen. Ellos prefieren estar dormidos, sentados, tomando sin café y dejar de estar muriendo a las personas, así de fácil.